Hola chicos y chicas, bienvenido un día más a mi canal, mi nombre Elena García para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana Muchos besitos, perdonad por todos estos días sin subir vídeos, sin grabar y es que pues he estado, mis niñas se pusieron malas, me lo han pegado a mí he estado más de una semana súper mala, que no podía ni hablar porque me entraba como el ahogo y la tos, pero bueno, ya estamos de vuelta aquí, espero no tener que cortar el vídeo porque pues eso, porque me de la to, me de la ahogo, me de algo, ya estoy mucho mejor pero bueno, hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan en el canal ha valido la pena esperar y es que os traigo un haul de Shein, o Shein, como queráis llamarlo y he querido poner a prueba la colección de Moth sabéis que dentro de Shein hay una colección premium que se llama Moth y los precios son un poco más caros, pero vamos a ver en este vídeo si realmente merece la pena pagar esos euros de más o no así que si no te quieres perder este vídeo de haul de Shein, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas y chicos, lo primero que os pongo por aquí por pantalla es el código de descuento que siempre tengo, que tenemos porque yo también lo utilizo, lo podéis utilizar cualquiera, yo no me llevo nada este vídeo en patrocinio con Shein, es decir, que ellos me han mandado la ropita y pues nada, pues que os dejo por aquí el código de descuento todos los links a todas las prendas, las vais a tener en la cajita de información como siempre y nada, y nos metemos de lleno con el haul yo he ido haciendo conjuntos, algunos vienen como para que le hagan la pareja y otros no son conjuntos, pero yo lo he querido hacer conjuntos, pero tanto los que vienen combinados que son conjuntos como los que no se compran todas las piezas por suelto, o sea, cada pieza por un lado y en cada pieza pues eligen la talla voy a empezar por este top de aquí, que es de lino, la calidad es brutal, es buenísima eso sí, hay que plancharlo, toda la ropa que me habéis puesto hoy la he tenido que planchar porque venía bastante, bastante, bastante arrugada y eso es un handicap para el verano, las que no os guste la plancha, no os pidáis este tipo de tejido porque hay que plancharlo, la verdad la calidad brutal, los precios los estaréis viendo siempre por pantalla yo he cogido la talla M, es un top simple y lleva el detalle del botoncito dorado por detrás tiene este corte, sienta genial y lo llevas puesto como si no llevases nada es súper fresquito y es súper suelto, que para el verano está genial y yo lo he combinado con este pantalón que no sé si es conjunto o no venía, ya os digo, lo tenéis que pedir por suelto también en la talla M, la cintura, ahí podéis ver que cintura más bonita también trae los detalles de los botones en doradito viene súper bien forrado toda la zona de los bolsillos no se transparenta, es un lino súper gustoso es lino lino, es lino lino y, ¿qué pone por aquí? composición 100% lino no más de 30 grados de agua y nada, se puede planchar, se puede todo tal la parte de atrás tiene este tipo de bolsillo que me gusta muchísimo y luego trae los bolsillos que son verdaderos el pantalón es recto y la parte de abajo es recta igual que, pues, anchita igual que la parte de arriba sienta fenomenal, ya lo estaréis viendo por pantalla pero a esta combinación que yo lo quería hacer así conjunto no sé si viene en conjunto así pero yo me lo quería hacer así y le doy un 10, de calidad un 10 ahora la segunda prenda que os enseño es el vestido comodísimo que sienta genial y que es un básico fondo de armario que tenéis que tener todas pues eso, en el armario valga la redundancia es también de mod toda la ropa que os voy a enseñar excepto una prenda, creo que todo es de mod no llega a ser licra es como un algodoncito entre algodón y licra la talla si la veo es talla M no me queda excesivamente pegado hace como un fruncido no sé si se aprecia como un fruncido en la zona de la barriga que esto, pues, viene genial porque disimula la tripita si es que la tienes y el cuello me parece súper bonito como cuello barco muy, muy, muy elegante tanto el tejido como el corte me parece el ideal el largo del vestido es el ideal es un vestido fondo de armario que tenéis que tener todas porque esto te salva de cualquier cosa cualquier cena de empresa cualquier comida formal cualquier evento que tengáis os salva la verdad es que os salva estaréis viendo en pantalla como queda pero súper, súper bonito y muy cómodo muy cómodo la tela muy fresquita y muy cómoda siguiente prenda que os enseño bueno, os enseño dos porque como lo estoy todo combinando como en pareja haciendo conjunto por un lado me sale este pantalón de aquí es lino, lino, lino pero lino del que se arruga bastante no transparenta porque lleva como como hasta por aquí como en plan shortcito de forro blanco y luego ya cae la tela para que no se transparente la zona de la ropa interior la cintura la podéis ajustar con los cordoncitos es ajustable es alto de detalle tiene sus bolsillitos y luego la parte de abajo es así anchita y larga y lo he querido combinar con este top que también es de lino lo mismo mirad en vez de ponérmelo pues ya se le han hecho aquí estas arruguitas que eso me gusta decirlo para que lo tengáis en cuenta que es de esta tela que es súper fresquita que es como si no llevases nada creo que queda súper elegante pero se arruga se arruga el top lo mismo 100% lino talla M de la categoría de Mod y es como si no llevases nada que se arrugará muchísimo pero es súper fresquito súper transpirable y ahora para el verano de verdad es como si no llevases nada me ha encantado muchísimo este conjunto ya me diréis en comentarios qué os parece pero me parece que es un acierto y ahora el siguiente que os enseño es este conjunto dos piezas de aquí que este si es conjunto conjunto es precioso la tela es súper gustosa también es de las que se arruga pero es muy fresquita es muy gustoso y mirad el short es así con los cordoncitos trae pinzas trae bolsillitos la parte de atrás ahí lo podéis estar viendo se compra por separado pero es que mirad los detalles de los bolsillos qué bonito lleva el mismo plateado que los cordones ahí lo podéis ver y la la blusita me gusta mucho también es talla M todo porque este hombro lo hace así recto y este trae una vuelta no es que esté retorcido es que trae una vuelta y hace esa forma tan original la blusa viene toda forradita por dentro y por detrás mirad qué bonito el detalle del botoncito como de nácar el conjunto la verdad es que queda espectacular pero ya os digo que se compra por separado es decir que si tú de pantalón tienes una talla y de parte de arriba otra diferente pues está muy bien porque lo puedes comprar por separado y te ajustas mejor la talla de arriba y de abajo seguimos con la siguiente prenda y en esta ocasión bueno con las siguientes esta blusa de aquí como de licra es de cuello alto me parece súper súper elegante y súper básica pero especial básica porque es un color muy básico es un corte muy básico pero es especial porque lleva un corte súper bonito la parte de los laterales es como si llevase una banda y luego le cae la telita pues por el hombro hacia abajo me parece una monada de blusita tanto para vaqueros como para yo que lo he estado combinando con este pantaloncito de cuadro este es el único el único que no es de la categoría de mod este es de la de la zona normal hace este estampadito con con rayitas los cuadraditos lo hace como en celeste y veis y me parece un tono muy bonito ahora también de cara al otoño pues eso que todavía hace calor que vas con manga corta pero que los colores ya son como más otoñales ahí se le dio también un 10 me ha gustado muchísimo y la camiseta muy 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 original me ha gustado mucho siguiente prenda siguientes prendas que os enseño lo mismo le he hecho yo la combinación pero no es conjunto sino que viene suelto y el top me parece súper original porque vuelve a ser de lino vuelve a ser ahora en verano hay muchas prendas de lino pero tiene el detalle de que es diferente que no es el típico con pues con dos tirantes sino que va como al cuello trae esta chapita en dorada y luego mirad la zona de atrás cuellos halter se llama trae los botoncitos forrados y me parece que es súper súper original también igual como si no llevase en nada súper fresquito y lo he estado combinando con este pantalón de lino también muy fresquito talla M lo mismo está todo planchado la pierna es lisa bolsillitos y la correa para que o las cuerdecitas para que te lo ajustes que son de verdad la parte de atrás del culete es así son súper fresquitos súper cómodos súper transpirables que ahora para el verano se agradece muchísimo y me parecen muy bonitos yo he combinado ya os digo las dos piezas pero no son conjuntos los podéis comprar por separado la siguiente prenda que os enseño es esta blusa de aquí de rayita que es en tono crema como de raso os voy a decir la composición talla M de Modftam también y os digo la composición es poliéster pero pareciera como que es como seda es como esta tela así muy muy caidita y como con brillito y lo he combinado con este pantalón que me parece súper bonito porque mirá la parte de la cintura que bonita hace como es que no sé si al ser negro se aprecia pero hace como un triángulo como que acabar así en pico y te ciñe muy bien la cintura tras estos detalles como de las correitas y su cremallera invisible y lo he combinado con la blusa de raya y queda el conjunto creo que ha quedado el conjunto perfecto también la calidad muy muy buena y me ha gustado muchísimo todo de Modft yo he hecho la combinación pero no viene en conjunto sino que podéis coger si os gusta una pieza u otra pues cada una por separado ya os digo que la ropa de Modft es más cara de lo normal de lo habitual de toda la web de Shein pero la calidad también pues es 100% lino o es calidad es más más exclusiva entonces lo paga siguiente blusa esta os tengo que decir la verdad y no me ha gustado mucho es la talla M la veo muy oversize muy demasiado grande pero lo que más que no me ha gustado es que la tela es tela de camisa pero es como muy gruesa muy tiesa muy gorda lo he planchado algodón 100% pues ahí la calidad buena pero se arruga mucho porque es algodón 100% y pues eso es más tiesecita cuando viene con mezcla pues lo que tiene más original esta blusa es la espalda que ya la podéis ver viene como rajaita por ahí y te lo ajusta viene abierta te lo ajusta con las tiras no se ve al final espalda ninguna porque te la tapa pero hace como súper súper original esta camisa para con unos leggings negros pitillos muy entubados muy pegados creo que puede quedar muy bonita pero así de primera de todo lo que he pedido es lo que menos me ha como convencido y para el final he dejado la joya de la corona que si tenéis un evento tenéis un bautizo tenéis lo que tengáis pedidlo sin pena porque vais a quedar vais a ir espectaculares os lo enseño es un mono de eventazo es súper súper bonito mirad este verde grisáceo verde aguamarina como se lleva este año y como se lleva llevando ya varios años mirad el detalle de los puños no sé si lo podéis apreciar pero tiene unos botones preciosos el escote es por aquí con abertura y por atrás lleva cremallero invisible y te lo puedes ajustar los cordoncitos aquí arriba deciros que el cinturón no viene con el mono lo he comprado yo en Shane aparte porque lo vi en la modelo que traía este cinturón y lo busqué el cinturón ha costado 9 euros pues si os gusta como queda con el cinturón que sepáis que lo tenéis en Shane pero que no viene incluido en el mono el mono viene solo la pierna super ancha una caída brutal creo que queda espectacular pues ya os digo para cualquier evento y una cosa que me encanta es que lleva los bolsillos verdaderos que muchas veces no sabes donde poner la mano y como que metes la mano y en el bolsillo te relaja me gusta muchísimo lo recomiendo este 1000x1000 la calidad brutal para cualquier evento que tengáis vaya que da monísima y ya está chicas con esto y un bizcocho pues hasta aquí el vídeo de de haul de Shane de agosto poniendo a prueba la categoría de mod ponedme en comentarios si vosotros como habéis visto los precios que lo he puesto por pantalla si os parecen excesivamente caros si os parecen baratos si pagaría pues eso el que sea 100% algodón 100% lino seda tal si relación calidad precio como lo veis si os gusta más o gusta menos esta categoría de premium o top 10 de Shane ponedme en comentarios por favor y así salimos todas un poquito más de dudas a mi ha habido cosas que me han encantado otras no tanto por el precio que tienen pero bueno está ahí el debate de saber escoger de saber cuando compra online siempre pues suele pasar esto así que nada chicas os vuelvo a decir que los links a todas las prendas los voy a tener en la cajita de información que mi código de descuento lo estaréis viendo por pantalla y también lo voy a dejar debajo escrito para que no se olvide y que os podéis eso ahorrar el 15% de descuento en toda la web que nos vemos muy muy prontito que os quiero muchísimo a ver si ya me acabo de recuperar y eso y ya venimos con todas las ganas y con toda la fuerza de todas formas este mes de agosto tenedme paciencia porque vamos como más y es que están las niñas aquí en la casa y me es muy complicado grabar así que nada que os quiero muchísimo que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo y un besazo muy grande chao ¡Gracias!